De sobra es conocido que este título es de los más complejos y erráticos del mercado, pero aún así no perdemos la esperanza de que alguna vez nos dé alguna señal fiable. Como se puede ver en el gráfico tenemos a la cotización enfrentándose a una importante zona de resistencia en torno a los 11,65-11,66 euros. La superación con augura y al cierre de sesión podría dar lugar a una interesante figura de implicaciones alcistas en cabeza y hombros invertida. El único pero son los numerosos huecos alcistas que está dejando el precio en las últimas semanas, pues aunque estos son sinónimo de fortaleza, cierto es también que muchos de ellos, no todos, terminan siendo rellenados antes de reestructurarse de nuevo el alza. Ahora bien, lo que es indudable es que parece que por fin los títulos del gigante mundial del acero parecen recuperar poco a poco tono muscular.